Bailale chinita, bailale, que capaz así curas la pena de nuestro amor Quizás, quizás muriendo yo me pueda olvidar de vos Pero de más allá, te he de cantar chacarera Pa' que bailes con mi amor ¡Primerita! Pa' que bailes con mi pie, mis piedras que atacilanme el corazón Será por eso que vuelvo con mis recuerdos, sueños de amor Música Adiós y recuerdo sin beso, vivo, vivo a escuchar A lo de yo a la penambilla, esto está bien, ven en el dolor Música Vengo buscando dulzura, con camadura, con cara de amor Cuando la vida no es nueva, por la trinchera quema un dolor No me abriste todo solo, pero de sangre no me has de amar Cuando golpea todo yo, no suena más caja del corazón Alta misqui del chilalo, de miel, de palo, doca y bistol Tierra siempre enamorada, bolsa y salada, sal y traición En Montela la esperanza, dulces y mantas todo color La mujer no respira, no se espera, se cae el dolor Con chacareitas, quitas, fogones, quitas, todo sentir No quiero yo, de palo, aliento, sus penas, gasto, poco de calir La mujer no respira, todo santa, pero de santa, contas de amor Cuando golpea todo yo, no suena más caja del corazón La mujer no respira, no suena más caja del corazón La mujer no respira, no suena más caja del corazón